La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recientemente aprobada, sitúa por primera vez la dimensión ambiental al mismo nivel que la social y la económica. Esto supone un reconocimiento expreso a la importancia para la sociedad del uso sostenible de los recursos naturales, especialmente la población más pobre, que utiliza estos recursos como medios de vida y de satisfacción de necesidades básicas. Los vínculos entre pobreza y medio ambiente son particularmente relevantes en la República Dominicana, país vulnerable al cambio climático y los desastres naturales. Según el Índice Mundial de Riesgo Climático en 2015, el país ocupó el octavo lugar de las 10 naciones más afectadas por eventos climáticos extremos a largo plazo, como son tormentas, huracanes y sequías. En la región de América Latina y el Caribe, hay 8.4 millones de personas que viven en trayectorias de huracanes. Y hay 29 millones de personas que viven en zonas de muy baja elevación, que son muy vulnerables a inundaciones. Y por eso es muy importante que cooperemos en los programas de protección social de una manera de integrar la parte ambiental, políticas ambiental y políticas de protección contra riesgos. La Vicepresidencia de la República Dominicana, con el Sistema Único de Beneficiarios, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del proyecto desarrollado por la Iniciativa Pobreza y Ambiente y el Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción Frente al Cambio Climático en América Latina y el Caribe, diseñaron un índice con el objetivo de establecer medidas dirigidas a enfrentar los efectos causados por eventos climáticos en los hogares más vulnerables y luchar contra la pobreza. Se abre así un camino hacia la integración de variables ambientales en los sistemas de planificación para proteger los bienes y las vidas de las personas. El Índice de Vulnerabilidad a Choques Climáticos es un indicador que mide la probabilidad de que un hogar sea afectado por eventos climáticos extremos, como huracanes, tormentas e inundaciones. Para ello tienen en cuenta el ingreso laboral promedio del hogar, la estructura física de la vivienda, la cercanía a focos de riesgo de inundación como ríos, arroyos o cañadas. El índice asume valores entre 0 y 1. Mientras más cercanos a 0, los hogares tienen menor probabilidad de ser afectados por choques climáticos. Los primeros resultados arrojados por el IVAC evidencian que los hogares más vulnerables a choques climáticos son aquellos situados en zonas rurales y los de más bajo ingreso. El más importante aporte del IVAC al Estado Dominicano es, diría yo, pues su impacto directo en la protección de la vida de quienes sufren los embates del cambio climático. Este índice ha servido eficientemente para acciones de rescate a familias afectadas por los distintos fenómenos naturales. Y en esto debo de resaltar el factor de coordinación, de creación de sinergias entre las instituciones que operan en situaciones de emergencia, ya que el IVAC unifica los criterios de atención y determina las áreas que requieren mayor prioridad. El IVAC constituye una innovación en el diseño de instrumentos que articulan las políticas de lucha contra la pobreza con las estrategias de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo de desastres. Esta experiencia es un buen ejemplo de cómo articular las dimensiones económica, ambiental y social, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda de Desarrollo Sostenible. En una Agenda 2030 que gira en torno a cinco pivotes fundamentales, como son naturalmente la persona, como son la prosperidad, como es la paz, como es el planeta y un sistema de alianzas que permitan que las otras cuatro puedan prosperar, la variable medioambiental es fundamental. Es decir, a día de hoy, en el siglo XXI, no es concebible el desarrollo humano si no va acompañado de un desarrollo medioambiental y de una gestión de los riesgos que el cambio climático pueda generar, que no sea respetuoso con ese medioambiente y, en definitiva, haga sostenible todas las prácticas en materia de desarrollo y de reducción de la pobreza. República Dominicana se convierte así en pionera a nivel mundial al integrar las dimensiones ambientales y sociales, llegando a modificar la encuesta de hogares para introducir un módulo de riesgo de problemas naturales y contaminación ambiental y abundar sobre dinámicas socioeconómicas y climáticas, desde el nivel país hasta el hogar. La integración de políticas de protección social y de lucha contra la pobreza con políticas de gestión sostenible de recursos naturales, prevención de riesgos y cambio climático, contribuyen a generar acciones interinstitucionales más eficientes y precisas que permitan luchar contra la pobreza de forma integrada y sostenible.